Gambeteros, el Real Madrid ya trabaja nueva bomba, Xavi exhibe a Dembélé y claro, como cada semana, te narramos los partidos del día. Pero hoy arranquemos con Karim Benzema. Esta semana se dio a conocer que Benzema había salido lesionado de un entrenamiento, pero se esperaba que estuviera en la banca el día de hoy en el partido contra el Sevilla. Sin embargo, Karim tuvo que ser sacado de la convocatoria. Benzema preocupa, pues iba a comenzar en el banquillo y de última hora se bajó del partido. Tras las pruebas médicas, se dio a conocer que Benzema tiene fatiga muscular en el cuadríceps de la pierna izquierda y probablemente esté listo la siguiente semana, aunque es posible que sea baja en el partido de Champions contra el Leipzig. Carlo Ancelotti se queda sin referente en la delantera por dos partidos, pero esperemos que lo de Benzema no sea más grave y que pronto vuelva a la cancha con la camiseta del Madrid. Arranquemos con nuestra sección de noticias rápidas. Exhibe a Dembélé. Xavi habló de Ousmane Dembélé previo al duelo contra el Athletic y al partido de Champions contra el Bayern Múnich y exhibió una de las carencias del jugador y es que pierde muchas pelotas. Aún así, pese a su declaración, la intención era alabar al jugador, pues comentó que es un futbolista diferente al resto, pues es único al driblar y crear jugadas. Lo único que tiene que hacer, al parecer, es tener más confianza. PSG va por nuevo crack. Antonio Silva despertó el interés del PSG. El jugador del Benfica está teniendo un buen presente en el equipo luso. Ha disputado todos los partidos oficiales con las águilas y ha dejado claro que es un defensor de acero. El joven sensación ya llamó la atención de varios equipos, pero es el PSG quien ya se acercó al entorno del jugador para llevárselo este mismo invierno o a más tardar en verano. Y claro, ¿qué otro equipo podría pagar conmocionado a su cláusula de 100 millones de euros? Barça tras perla del Dortmund. Pero el PSG no es el único equipo que ya está pensando en el mercado, pues el Barcelona está buscando una perla del Borussia Dortmund, un jugador que ya busca al Madrid, al Liverpool y al París. Josefa Moukoukou no ha dejado indiferente a media Europa, pues es el Barcelona el equipo que ya comenzó los acercamientos para llevarse al camerunés en el mercado de invierno, ya que su contrato termina el 30 de junio de 2023 y si el Dortmund no lo suelta, llegaría gratis en verano. En la Juventus de Turín van por Rafa Marín, jugador de 20 años que ya parece preparado para dar el salto al siguiente nivel. La Perla del Madrid es uno de los mejores jugadores jóvenes del equipo merenga en Castilla y ya ha habido varios clubes interesados por el jugador, siendo la Juve, según Tuto Mercato, el principal competidor por el futbolista. El central es poderoso, tiene fuerza, carácter y gran juego aéreo, así que cualquier equipo lo querría. Madrid va por sensación italiana, pero... Y ya que hablamos del Madrid equipo que va por Vicha Barasquelia, esto se debe desde hace semanas, pues el extremo de Georgia es bastante cotizado y sin embargo el Napoli ha comenzado las gestiones para renovarlo, dándole un mejor sueldo y una cláusula de salida elevada para que no se lo lleven los merengues. Vamos con los partidos del día y arranquemos hablando del partido del Manchester United contra el Chelsea. El partido terminó de empate con goles de Jorginho al 87 de penal y cuando parecía que el United siga con una derrota, llegó Casimiro al 90 más 4 para rescatar el empate. Sin embargo, eso no fue lo único que sucedió en el partido. Rafael Varane sufrió una terrible lesión en la rodilla. El jugador intentó frenar a Pierre-Emerick Aubameyang y al querer realizar una recuperación apoyó mal a la rodilla derecha y salió entre lágrimas. La lesión se da a semanas del Mundial y el veredicto de su participación no luce favorable. El Liverpool sufrió una terrible derrota contra el Nautihan Forest, 1 por 0 con gol de Awonigi al 55, sumando otro golpe a la mala racha del club que lo tiene en el séptimo lugar de la tabla. Vamos a la Bundesliga donde el Borussia Dortmund goleó. El equipo amarillo trapeó al Zulgar veteandole 5 goles. Bellingham anotó doblete. Zule, Reina y Moukoko completaron la goliza. Regresamos a la Premier con el Manchester City, que ganaron con tremendo golazo de Bruyne. Y claro, como ya parece costumbre, Haaland también marcó, se aventó un tremendo doblete. Haaland es un verdadero monstruo. En uno de sus goles, verdaderamente arrolló a un defensor. ¿Quiere chocarlo con su físico y frenarlo? Pero la realidad es que rebotó contra Haaland. Terminó destruido en el suelo y Haaland definió con el arco vacío para firmar su primer gol. En España, el Real Madrid sigue auténticamente imparable. Una auténtica máquina que no se detiene, ya que vencieron 3 por 1 al Sevilla con un partido bastante sólido. Modric, Valverde y Lucas Vázquez anotaron para vencer al Sevilla y quedarse firmes en el hidrato de la Liga. De destacar, el partido de Vinicius, muy participativo en el ataque, tocando, repartiendo sin Benzema. Y de Valverde, que es señor pedazo de gol, de este jugador que no cree auténticamente en nadie. De donde tiene la bola, dispara y anota, y anota, y anota. Está en una temporada espectacular del Uruguayo. Una de las imágenes del partido del Madrid fue la criminal entrada del Papu Gómez a Fede Valverde. Al pajarito le metieron un pisotón en el tobillo para después reventarle la rodilla. Simplemente sanguinario. Antes de comenzar el juego, hubo un emotivo homenaje para Benzema por su balón de oro, con Modric y Carcasillas, Courtois y Zidane como los protagonistas. Ovasión de pie para el francés, que se merecía este homenaje de parte de su ofición.